Música Hoy hablaremos un poco de un poco sobre la historia del corno francés. El corno francés o trompa realmente tiene sus orígenes desde el momento en que el hombre vio la necesidad de comunicarse entre un grupo de personas y otro. Fue cuando descubrió que usando los cuernos de algunos animales podían comunicar a grandes distancias algún tipo de información. De ahí su nombre corno. Tal vez podríamos decir que fue el primer teléfono. Conforme iba evolucionando la humanidad, el instrumento también. Comenzaron a construirse cornos con materiales metálicos los cuales fueron usados en torneos de cacerías durante la época medieval. Con el paso del tiempo se construyeron cornos de distintas formas y tamaños. Unos grandes y otros pequeños. Anchos o delgados. Sus sonidos cambiaban y algunos podían hacer pequeñas melodías. Así, la trompa dejó de ser un instrumento de comunicación y cacería y se convirtió en un instrumento musical. Surgió el corno natural, predecesor del corno moderno. Durante los periodos barroco y clásico, algunos compositores como Vivaldi, Haydn o Mozart escribieron conciertos para este instrumento. Hoy en día, tenemos grandes representantes e intérpretes que se han dedicado al estudio y trabajo del corno, como por ejemplo, Kostar, Joel Arias y Javier Bonet, entre otros. A continuación, una pequeña demostración de una escala usando el aire, la vibración de labios y la mano derecha para cambiar de nota, como se haría con el antiguo corno natural. Surgió el corno natural. Alrededor de 1815, se introdujo un sistema que es el uso de pistones, pequeñas palancas que ayudaban a variar al abrir y cerrar unas válvulas diferentes notas musicales. Y desde eso, el instrumento comenzó un proceso de fabricación diferente, hasta llegar al corno o trompa actual. Algunos grandes exponentes del instrumento son los tan nombrados Joel Arias, Javier Bonet, Dennis Brain, Hermann Bowman, Radek Pavorak, entre otros. Hoy vamos a interpretar con el cuarteto de cornos de la Orquesta Sinfónica UNAP unas pequeñas piezas para corno natural tocadas con el corno moderno. Es de gran importancia mencionar que agrupaciones como la Orquesta de Radio de Frankfurt, Alemania, en programas especiales aún utilizan los cornos naturales para algunos de sus conciertos de repertorio barroco y clásico. Puedes encontrar en YouTube algunos videos de esta gran orquesta interpretando dichas obras. Gracias. 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 Gracias.